Crisis educativa en el municipio de Valfate, esto debido a que la Dirección Distrital de Educación ha retirado a una maestra de su cargo en la Escuela Fernando Alvarenga, de la comunidad de Lucinda, donde padres de familia tienen tomada la escuela desde hace aproximadamente 10 días. Estamos aquí en este lugar a razón de que han sido violentados los derechos de la comunidad porque no se les avisa cuando van a retirar la maestra, sino que caen como un asalto y sale la maestra y colocan otra maestra sin la comunidad saber. ¿Directamente ustedes están reclamando que se nuevamente establezca a la profesora que la han sacado? Que la profesora que han sacado es la que queremos que continúe trabajando, ¿verdad? Mientras eso, nadie se va a retirar de aquí, la escuela se va a cerrar primero que venga otro maestro. ¿Cuál es el nombre de la maestra? Dominga Valerios. Dominga Valerios. Don Pablo, ustedes piden la continuación de la maestra ya que ha sido pieza fundamental en el crecimiento de este centro educativo. Exactamente, ella ha hecho mucho, ella es una maestra muy inteligente, ha enseñado a todos los niños a leer y a escribir y por eso nosotros no queremos que vaya porque otra persona que va a venir y no conocemos quién es, no les va a enseñar nada, ¿verdad? Entonces, no es porque no hagan personas preparadas, pero ella ha sido esencial, podemos ver el centro educativo como está, los movimientos que ella ha hecho con la comunidad, mire cómo lo tenemos, no hay ayuda de autoridades que nos ha ayudado, es la comunidad que tiene el centro así como está. Y nosotros queremos que ella retorne y de otra manera, pues no haberán clases en la escuela. Misma situación se vive en el kinder educativo de dicha comunidad y hacen el llamado a las autoridades educativas. Sí, de nuestra maestra Sonia Cortés y nosotros la verdad es un abuso también porque han traído otra persona ahí donde nuestros niños y nuestros niños están acostumbrados ya con nuestra maestra Sonia Cortés y nosotros lo único que queremos es que nuestra maestra siga porque es una excelente maestra durante tiempos, es una excelente maestra, más que maestra es una amiga para nuestros hijos, es una persona muy querida y entonces nosotros pedimos a la maestra y que nosotros pedimos a las autoridades porque ya que no tenemos voz, porque nosotros hemos ido también a la distrital y no nos han tomado en cuenta nosotros nuestra opinión. Entonces nosotros queremos nuestra maestra. ¿Estos cambios de docentes a razón de qué les han manifestado las autoridades que se han dado? Pues esto no sé, solamente es como política también porque, dicho y hecho, es política porque nosotros no vemos otras razones porque supuestamente nosotros los padres de familia tienen autoridad y mando también, tienen voz como elegir a la maestra. Si una maestra se porta mal, pues nosotros de padres de familia también decimos que no la queremos, pero es una excelente maestra y nosotros la queremos, la queremos. Entonces también hay otra persona allá y ella sí está dando clases en Lucinda. Entonces nosotros exigimos eso, que nos den nuestra nueva maestra, nuestra maestra, que esa nueva maestra no la queremos.